No sé, y tampoco te lo voy a demostrar porque por allá está una amiga que es muy celosa y me... Aquí estoy con una princesita, ¿cierto? ¿Cómo te llama? Lucelen ¿Cómo? Lucelen Ese nombre tan bonito, ¿quién se lo puso? ¡El huevo! Es un ligamento de mis abuelas Es único, es único Es único aquí en Colombia Sí, y en Venezuela también Uy De Venezuela De Venezuela, voy a ver este producto de Venezuela Vean este producto que solamente se encuentra en Venezuela Por favor que no se vayan a enamorar, ¿cierto? Oli Ok, si se enamoren Mejor Oye, vean esa que solamente se encuentra en Venezuela, vean Disculpen, debo visitar el baño de hombres Amiga La verdad, la verdad Está soltera, casada, divorciada Tienes cara como de bandida Sí, la pegaste Ya lo dijo todo Uy, entonces esto sí está buenísimo Mi amor, la verdad ¿Qué te gusta utilizar? ¿Te gusta utilizar hilo? La verdad es que no me gusta usar panty Pero hoy lo amerita ¿Por qué? ¿Qué pasa hoy? Bueno, no sea chismoso, güey Alguien tenía que poner a ese idiota en su lugar Uy Pero pues Y por eso por ahí lo amerita Hoy lo amerita Y cuando amerita ¿Qué pasa? Cuando lo amerita ¿Qué pasa? Nada, nada, nada en especial Hoy porque este pantalón me dejó un poquito en la calle ¿Qué color tienes? ¿Qué, qué, qué, qué ahí lo tienes? ¿O lo podemos mostrar aquí? Bueno, no, ¿cuánto hay para eso? Eso no es así de hecho Ah, mamoncita, mija Pero esperen, esperen Yo creo que tú me estás confundiéndome la pregunta Ok, ¿cuál es la pregunta? Repíteme la vez Si te gusta utilizar hilo dental, hilo dental Yo estoy hablando de eso El mal pensado eres tú Sí, cómo no El hilo dental Por supuesto, rosado Cuando lo amerita Si no me cepillo Pero las mujeres de Venezuela Son lindas Pero me asustan Qué rico Así dicen Tienes razón lo que dice Mi amor A mí me dijeron que la mujer de Venezuela se sabe bailar ¿Será mentira o será verdad? No sé Y tampoco te lo voy a demostrar Porque por allá está una amiga que es muy celosa y me graba No mames, casi me cago del susto Y yo la puedo enseñar Por supuesto Hágale Bueno, se coge Después se enamora ¿Qué diste? Mi amor, la verdad Aquí para finalizar, la verdad Ok Bueno ¿Qué opina usted de las cucarachas? Pues, de sus cucarachas Bueno, de cuáles No sé Me asustan Yo las piso cuando las veo Bueno, yo hablo de cucarachas No tengo Yo uso baigón En mi casa No me van a engañar Ok, mi amor Con esta chica no se pudo Listo, mi amor Mándenoselo a todas las personas que te están viendo Un placer Tu Instagram para que la gente te siga Me encanta Me encanta Lucelian Bratz Me pueden conseguir como papachar a piso Ya saben, para que la sigan ¡Adiós! Gracias por ver el video.